¿Cómo está? Presidente, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Encantado de saludar. Con la mano de la vecina de la mano de la cámara. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Ya lo conoces a mi casita? Sí, por supuesto. ¿Con un viejo conocido? Mirando, por favor. Mirando la cámara. Mirando. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? Es que termine Diego. Ya Diego.